¡Seguro de voto! Wilfrido Vargas continúa con nosotros en Noticias Globovisión, espectáculos, además contagiando a todos acá de su humildad, de su inteligencia, de esa bonita energía que traes también a Flor de Piel. Bueno, de hecho, tienes tu grito de guerra, ¿no? Tú te volviste loco, Wilfrido. Y yo me puedo evitar preguntarte si todavía se apega a lo que tú eres en esencia como músico, como ser humano y de dónde surgió. Mira, hay muchas posibilidades que mi personalidad, la sustancia de mi alma y de mi ser sea como jocosa, sea como extrovertida. Pero yo no sé si soy tímido o extrovertido. Porque, mira, en televisión tú me haces una pregunta y en mi escenario, yo tengo muchos gestos y soy muy real. Y ese Wilfrido Vargas que está ahí. Ahora, si nos salimos de la cámara y empezamos a hablar, ¿es posible que yo sea totalmente, qué sé yo, como un poquito más ligero? Y también soy yo, ¿verdad? Yo soy una cosa y soy la otra. Dices que eres tímido y yo no puedo evitar que surja esta curiosidad. Eso quiere decir que cuando, por ejemplo, te aproximabas a una mujer que te parecía bonita y querías dejarle conversación. Ahí yo no soy tímido. Ah, claro, porque él le canta. Le dice, me la canta. Ahí yo no soy tímido. Aprendí a la no timidez en esa situación que tiene que ver con chicas, esa cosa desde chiquito. Hablando de chicas, las chicas del CAN, quería preguntarte por, bueno, por todo lo que han tenido que ver en la historia del merengue, de los géneros urbanos. Además, todo lo que tú tuviste que ver en la formación de este grupo, en que se convirtieran en el éxito que fueron durante los 80 y también los 90. Y, bueno, ¿cómo lo recuerdas ahora? Claro, fíjate, la República Dominicana, donde yo tengo tanto que ver en esto, inventó o descubrió, por eso no se llama invento, descubrió que la mujer podía, además de tener el talento que le acredita solamente por ser mujer, porque ser mujer es un talento. ¿Tú dices? Ser mujer es un talento. Imagínate tú que esa mujer también haga música, también haga las cosas que puede hacer un colectivo. Una mujer tocando conga, una mujer tocando trompeta, mujeres conformando a una orquesta y haciéndolo bien. Eso hizo que la mujer dominicana anduviera por toda Europa, por todo el mundo, diciéndole al bailador que sabe hacer merengue. ¿Verdad? Y eso conformó a la chica del campo. Tanto es así que hasta en Japón tenemos una chica, en todas partes hay chicas que hacen merengue. Claro, y además me hiciste recordar palabras de Mimi Lazo, una actriz venezolana que decía, andar en tacones por la vida ya es un talento. Ya nada más por eso nos merecemos el calificativo de aguerridas, las mujeres. Claro. Pero bueno, te agradezco esas palabras para el gremio, sin embargo, no solo fueron momentos gratificantes, hubo sinsabores. Por allí, una de las primeras cantantes de las chicas del Can Belkis se aventuró a decir que, bueno, que la responsable de que ese grupo existiera era ella. Ustedes entiendo que pasaron por un momento amargo, que se dejaron de hablar. ¿Se han limado las asperezas? Fíjate, casi siempre que hay un grupo generacional, es decir, que comienza en los 80, luego siguen en los 90, luego siguen en los 2000, se trata de una marca. Belkis Concepción fue la pionera de las chicas del Can, pero con los años se iba suplantando por distintas generaciones, porque, y a eso quizás te estés refiriendo, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Me refiero a eso, pero es que son las 8 y un punto de la noche, se nos acabó el tiempo, siempre es así, poquito porque es bendito, dicen. Yo diría que demasiado bendito y demasiado poquito, sobre todo cuando tenemos un artista como tú. Sí, quería decir que en el año 2002 grabaste un disco junto a tu hija, quizá para demostrar que hijo de gato casa ratón. Bueno, pues no pudimos conversar sobre eso, sin embargo vamos a grabarles un material también para este sábado en la noche y creo que vamos a poder pasearnos por otros tantos temas, los invitamos a verlo. Comento esto de esa producción porque tiene que ver con una pregunta que vamos a formular para ofrecerles a ustedes, obsequiarles un par de entradas para esta presentación en el poliedro de Caracas, ¿verdad? Tú vas, Paya. Yo voy, por supuesto, con este par de pies izquierdos que Dios me dio, no importa, a bailar contigo. Y todo Venezuela, todo Caracas va a estar ahí con nosotros. ¿Qué vamos a preguntar entonces para darle este par de boletos a nuestros televidentes? Que es como se llama la hija de Wilfrido Vargas, que también canta, que cantó en su orquesta y que hoy en día es actriz, cantante y directora de orquesta. Y con la cual presentaste aquel disco Dos Generaciones. Dos Generaciones. Un placer para mí tenerte acá. Te quería pedir que me cantaras el baile del perrito, pero lo vamos a hacer detrás. Cuenta. 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 Cuenta.